Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende tu magia y ciencia. Mi nombre es Marc Shabbat y hoy chicos, como muchos de vosotros, me preguntasteis si subiría la videoconferencia de la presentación del libro de Magia con Electrónica. Le pregunté a su autor y me ha cedido el vídeo, así que a continuación os la voy a pasar. Y si os gusta este tipo de contenidos, pues me lo dejáis en los comentarios. Adiós, dadle un like al vídeo si os mora, obviamente, el contenido, que me ayudáis un montón. Suscríbete si aún no lo estás y ahora sí, no me enrollo más y como siempre digo, ¡mucha magia! ¡Gracias! Además, también aproveché la estructura que le creé para tener a mano lo más importante dentro del libro. Hay algunos efectos que utilizan un microcontrolador y entonces tener aquí los pines a mano no está mal. Saber qué pines cada uno y después los valores de las resistencias, porque esto también es muy socorrido. Esto está dentro del contenido, pero bueno, lo saqué también aquí para tenerlo a mano y no tener que andar siempre para adelante y para atrás con las páginas. Y después, bueno, esto ha sido a modo de marca páginas para que, bueno, oye, pues después ya veis que está plastificado, tiene así... Tiene una forma... Esto nació, este libro, porque, bueno, fui colocando así bien ordenado mis notas de los diferentes proyectos que iba haciendo y entonces, pues, bueno, me hice un libro para mí, para tenerlo así bien hecho. Y, bueno, de repente se me ocurrió presentarlo un poco por los foros y por los grupos y tal. Y, bueno, pues parece que gusta el tema y el contenido. Y entonces, pues, bueno, me decidí a ir contactando con los diferentes grupos para, bueno, para presentaros todo lo que está aquí dentro, ¿no? Bueno, el contenido, bueno, pues ya veis que es todo a color, ¿eh? No quise las fotos, las estructuras, las esquemas, ¿eh? Todo está a color, ¿vale? Porque así, oye, se sigue mejor y aparte, pues, bueno, quise hacer, como os digo, un libro... Bueno, entonces, como os decía, hay códigos QR que se pueden escanear bien con una app, que os bajéis de Google Play, o en el mismo libro, al principio, ya nada más empezar, os comento que, bueno, que podíamos empezar a crear nuestra propia app. Y entonces aquí ya os enseño una plataforma que se llama Codular, que también es muy parecida a App Inventor, no sé si os sonará. Y os enseño ya desde crear la cuenta hasta ir creando poco a poco la aplicación. Y esto, pues nada, ya veis, todo gráfico, todo lo más fácil posible para que lo sigáis y lo ejecutéis. Tenéis la parte gráfica para ir arrastrando los botoncitos, las cosas, y tenéis la parte de programación, donde, oye, pues, cuando el botón uno haces clic, se ejecuta. O sea, ya no necesitas andar programando código ni grandes historias. Y después, aparte, esto lo tengo en vídeo también. Porque, bueno, a lo mejor, pues, yo os contaré después que hay una página web donde voy añadiendo todos estos vídeos y alguno más que, oye, pues, por lo que sea no queda bien explicado algo o necesitaréis algún detallito más, pues añade que esto es un proyecto que está vivo, ¿no? No quiero que se quede en un libro, lo recibo y lo dejo en la estantería. No, no, esto es un libro práctico en donde lo que pretendo es que hagáis todos los proyectos y con eso ya cogéis una buena base de electrónica aplicada a la magia y a partir de ahí podéis ir creciendo y construir lo que esté dentro de vuestras posibilidades. Porque, bueno, yo creo que con esto vais a tener muy buena base. A partir de ahí ya hay generar, crear un proyecto, un efecto de magia completo. Aquí hay varios completos y después hay otros que son como, digamos, las semillas, ¿no? La base. Crear uno completo, pues, bueno, ya tienes que andar ahí haciendo tus pruebas, coger tus componentes, tus historias, que no es hacerlo en media tarde, ¿no? Lo que sí que hay en este libro son más de 15 proyectos, ¿vale? Entonces esos 15 proyectos son 15 efectos mágicos que, bueno, cada uno después dentro de su inventiva hay algunos que te los doy ya masticados porque hay, por ejemplo, una campana que tocas a distancia, tú la dejas aquí y con un mando a distancia se activa, ¿no? Ves que hace como si un espíritu pulsara sobre ella. Pero, bueno, si tienes inventiva, pues, puedes usarla como si fuese el cochecito del juego que publicó, o sea, dio a conocer Tamariz. O, bueno, como un gag que estás así hablando y de repente suena la campana y me toca la campana. En fin, cada uno, como mago, ya tiene que aportar su imaginación, su presentación, ¿eh? Y en muchos casos también, claro, yo os enseño la electrónica, que no hace falta soldar ni nada. Yo os... En todos los vídeos y todo me vais a ver que lo hacemos todo en una placa de prototipos como esto. Y esto lo bueno que tiene es que, nada, vas colocando aquí los componentes y ya explico en el vídeo cómo funciona, que esto lo que hace es que estas columnas de aquí están conectadas entre sí, esta, y es independiente a esta otra que está conectada entre sí, ¿vale? Y así todas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el libro tienes los esquemas y vas siguiéndolo. Dices tú, bueno, pues, este esquema va por aquí, entonces conecto el cablecito de aquí, aquí, y así, ya sabes, y vas haciendo tu proyecto según te indico ahí y ya vas viendo cómo es todo. Entonces, lo bueno de esto es que, nada, te vas construyendo tus proyectos y vas viendo cómo es todo, ¿vale? Yo el libro lo divido en tres pasos, ¿no? Porque, bueno, esto quise hacer un poco el chiste, digamos, de como el gramero americano, ¿no? No sé si visteis aquella serie de los 80, yo creo que era, que necesitaba tres pasos para salir a volar. Entonces, el primer paso es la creación de la aplicación, que os comento, para leer vuestro código QR que vais a utilizar a lo largo de todo el libro. Y, hombre, qué mejor que ya empezar a hacer cosas, ¿no? Hablo un poco de los relojes inteligentes, porque lo mismo que tienes un móvil en el que cargas las app, un móvil Android, también puedes cargarlo en unos relojes que tienen el sistema Android. Es como si fuese un móvil, solo que tiene el sistema Android cargado. Y entonces, pues, es como un móvil pequeñito en forma de reloj, que es lo bueno que tiene ese tipo de relojes, ¿no? Y después, en el segundo paso, pues, bueno, os comento un poco los diferentes componentes más habituales que hay dentro de la electrónica. Las resistencias, tal, los servomotores, los relés. Y os pongo algún que otro vídeo de algún efecto utilizando esos componentes. Porque, bueno, así vais familiarizándoos con ellos. Por si, oye, no estáis muy metidos en la electrónica, pues, oye... Tenéis esta opción, ¿no? Y este paso. Sí que os recomiendo que, bueno, lo vayáis viendo y vayáis desde la página 1. Aunque ya tengáis cierta base, vale más ir viendo poco a poco todo, practicándolo todo. Porque, bueno, en esos vídeos, pues, ves un circuito que enciende un LED a través de una aplicación. Todo explicado, con sus archivos y todo. Y, bueno, a lo mejor alguno, pues, dice, bueno... Pues, encender un LED desde una aplicación. Pero, claro, si lo ves de otra manera, pues, puedes, no sé, crearte una rutina de tener un delitel y lanzar el delitel, lo que es la luz, a ese LED que tienes ahí conectado con el microcontrolador. Y, entonces, un asistente o tú mismo, puedes darle al botón del app y, pum, se te enciende el LED. Entonces, oye, y lo mismo que lo haces con uno, pues, puedes poner varios LED y puedes hacer una rutina de, uy, cojo un LED, pum, lo tiro. Y, oye, pues, vas haciendo diferentes efectos, vas a aprender cómo cargas la programación en ese microcontrolador, cómo te haces ese app. Va, yo incluí toda esa información en este proyecto y en todos los demás, porque creo que, oye, pues, así hay proyectos para crear programando, ¿eh? Y doy toda la programación y todos los esquemas y todo. Hay proyectos en los que haces un app, por ejemplo, esa app, descubres la carta del espectador y en qué posición de una baraja ordenada está. Entonces, bueno, oye, te creas tú tu propia app y en tu móvil la vas a ver y puedes hacer el juego cuando quieras, a quien quieras. Entonces, aquí, en el tercer paso, hablamos de lo que es el microcontrolador, el SP32, que se llama, y el entorno donde lo programas. Porque hay un entorno que se llama IDE, de Arduino. Arduino es una marca y ese IDE es un entorno, un programa, en el que tú programas con código. Y lo que puedes hacer es cargar esa información a este otro microcontrolador que se usa igual que en Arduino. ¿Qué pasa a lo largo de los proyectos? Bueno, pues que, lo que os comento varias veces ya, en la parte de la web que hay, pues tienes todos los vídeos que tienes en el libro, para que, bueno, si no los quieres andar viendo con el código QR y tal, pues bueno, pues lo que haces es ir viéndolos en la página web. Y debajo de cada vídeo tienes los archivos, que os los enseñaré ahora, si queréis, donde puedes ver los diferentes... Un segundín... Los diferentes esquemas, los diferentes archivos. Y cuando picas en un archivo, pues puedes bajarte ya todo lo que necesitas de la programación y todo. Porque, bueno, yo en el vídeo os explico cómo es cada línea de código y son códigos muy cortitos. Tampoco es un gran proyecto ahí que te mueves. Y ahí vais entendiendo para qué sirve cada línea. Y que, oye, pues si ese día no te apetece andar escribiendo el código tú, pues os podéis descargar el archivo y lo cargáis directamente al microcontrolador y ya está. No pasa nada. Lo mismo con la aplicación. La aplicación tienes una plataforma que se llama Codular. Y entonces también yo en el vídeo te digo, mira, esto se hace así y esto lo arrastras aquí y tal. Todo muy gráfico, todo con bloques, como os enseñé al principio. Y que, oye, que no quiero perder el tiempo, que os recomiendo que os mojéis y andéis ya toqueteando la plataforma y ahí hagáis el proyecto conmigo en el vídeo. Podéis coger, descargáis el archivo y lo cargáis en esa plataforma y ya lo tenéis. Todo explicado en el libro y todo lo más sencillo posible, ¿vale? Lo que sí que tenéis que poner un poco de vuestra parte, si tenéis experiencia o no en electrónica, para, bueno, conectar un poco las cosas, ¿vale? Para saber interpretar un poco un esquema o tal, ¿vale? Entonces, nada, aquí a partir del tercer paso, digamos, empezamos a volar, ¿no? Y es un poco lo que os comento aquí, que tenemos efectos con diodos LED, un proyecto o un efecto con una varita mágica, que la varita mágica, pues, la verdad es que está muy bien, porque fue un proyecto que a mí siempre me gustó un montón, ya que, no sé, a mí yo entiendo que lo que más representa a un mago es una varita, ¿no? Y entonces, el poder hacer magia con esa varita, pues, claro, a mí me parece súper mágico. ¿Qué pasa con esta varita? Esta varita es como un mando de distancia. Tú en el mando de distancia tienes el 1, el 2, el 3, el 4, y vas cambiándola en el televisor, el 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, ¿qué pasa con esta varita? Que según unos determinados movimientos que tiene, hasta unos 12 me parece que son, cada movimiento es un número. Y entonces, os enseño a leer esos números y meterlos en la programación del microcontrolador que usamos, el SP32 que se llama. Y al leerlo, pues, por ejemplo, imagínate que con este gesto mandas un 1. Bueno, pues, la electrónica lo lee y dice, vale, he recibido un 1. Y tú en la programación dices, cuando recibas un 1, pues, enciendes una bombilla por la patilla 8 que tienes. Entonces, coges, lo programas, y en la patilla 8 se encenderá una bombilla. Y después, cuando hagas esto, pues, se va a abrir en la patilla 2 una trampilla que tienes en otro lado. Y cuando hagas así, pues, se va a disparar un confeti que tienes conectado en la patilla 16 del microcontrolador. Y entonces, claro, tú imagínate, es que es súper mágico. Estás en medio del escenario y cuando haces un gesto determinado, lo interpreta la electrónica y haces algo. No sé, a mí me parece súper mágico. Y, bueno, fue un proyecto que siempre me gustó, siempre lo tenía en la cabeza y lo incluí en este libro porque, bueno, casi todo lo que hay aquí es proyectos que he hecho durante estos años atrás. Y como os dije al principio, pues, lo fui plasmando en un trabajo como este que, bueno, os comento para ver si, bueno, si os llame la atención y, bueno, adquirir y demás. Esto sería la primera parte, que es el contenido y código QR, ¿vale? Después, el acceso a la página web, ¿vale? Lo que os comentaba, hay una página web que, si queréis, entramos ahora y la vemos un poquitín. En la que, bueno, pues tengo todos los archivos que se necesitan para crear los proyectos que hay en este libro. Y, aparte, vamos comentando. Y, entonces, todos los archivos que tengo están ahí disponibles, debajo de cada vídeo, como os decía al principio, para que sea todo muy ordenado, todo muy claro. Y, oye, pues, ¿estáis viendo cómo se desarrolla una aplicación? Bueno, pues, veis el vídeo y justo debajo tenéis el archivo por si queréis utilizarlo y cargarlo ya directamente en vuestra plataforma o en lo que queráis, ¿vale? Bueno, en la plataforma. El archivo solo se puede utilizar en un sitio determinado, ¿vale? Y, entonces... Esta entrada sería... Después... Esta otra... Y... Esta otra, ¿vale? Entonces, vamos a ir compartiendo esto... Bien. Este es el acceso a la programación y los esquemas. Esto es una sección privada que solo accederán los que quieran comprar el libro. Y, entonces, bueno, cuando entras aquí, pues tienes todos los vídeos de los diferentes proyectos, ¿vale? En los que voy explicando cosas, cómo se hace el proyecto y tal, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que, como veis, al final, debajo de cada... De cada archivo, o sea, de cada vídeo, cuando es necesario, por ejemplo, en este del servomotor, pues enseño cómo funciona un servomotor, qué es un servomotor, y, bueno, pues directamente a hacer un proyecto con un servomotor. ¿Y qué pasa? Que la programación que está aquí incluida, para que vosotros en casa también lo practiquéis, está aquí. Y, entonces, todo esto que explico aquí está aquí. Así de fácil os lo pongo para que esté todo a mano, ¿vale? Y ya veis. Esto, pues... Veis cómo el servo se va moviendo de un lado a otro, tal, para que vayáis conociendo un poco cómo es el control de un servomotor, ¿vale? Y, bueno, pues, por ejemplo, hay proyectos como este. Esto, pues, bueno, siempre me ha parecido bastante mágico que hagas un gesto mágico, por ejemplo, hacia la derecha, y esta bombillita de aquí, este LED, se ha encendido, ¿vale? Y al revés, cuando haces el gesto al revés, desde la derecha hacia la izquierda, así, también se apaga, como veis. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues tienes tu gesto mágico en el que coges y haces así. Puedes utilizar solo este gesto y se va a encender algo que tú quieras. Se puede activar algo. Abrir una trampilla, una puerta, encender una bombilla, un motor, eso ya, cada uno. Y después, a lo mejor está funcionando algo y sonando algo o lo que sea, y haces este gesto al revés y se apaga, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de estos proyectos pues puede utilizarlos como vea. Después ya es la creatividad de cada uno, ¿no? Y después aquí tenéis su archivo correspondiente. Y bueno, aquí voy explicando cosas de lo que es un pulsador, y formas de usar un pulsador, estos de, para que sepáis como cargar la información en el entorno de Arduino, con sus vídeos y todo, ¿vale? Esto es lo de la varita que os decía yo, que según qué gesto pues va activándose una cosa a otra, según las salidas que tengas programadas en su, en el microcontrolador, y aquí os dejo el programa que he usado yo en este vídeo, para que, bueno, lo veáis y lo entendáis y demás. Después, cómo tener esos códigos de la varita, y aquí os enseño también cómo, o sea, os dejo aquí el archivo para que lo podáis usar. Otro proyecto que este es muy majo en el que tienes una báscula, ¿eh? Una, para medir peso, y tú, por ejemplo, tienes, puedes tener unas cartas o puedes tener unos objetos y entonces al ponerlos encima de la báscula, pues bueno, hay un número de términos, esto pesa 80 gramos, imagínate, una baraja, ¿vale? Y entonces el programa te está diciendo que están todas las cartas aquí, las 52, y cuando de repente el espectador se acerca y coge unas cuantas, pues lo que hace la báscula es volver a pesar y decirte, oye, que ahora hay, imagínate, pues, si pesaba 80 gramos, pues ahora dice, oye, pesa 40, y ya con la programación sabes que si estás en la mitad, pues, él se ha llevado la mitad, si estás en la mitad de peso, él se ha llevado, el espectador, la mitad de las cartas, ¿vale? Se ha llevado 26, ¿y qué pasa? Si él tiene 26, aquí encima se ha quedado la número 27, y si la baraja encima la tienes ordenada, pues puedes decir, mira, tienes 26 cartas, y en esta aquí, esta es la, el as de corazones, por ejemplo, es un juegazo, y después tienes diferentes objetos también, por ejemplo, que pesan diferente, y tú, pues, estás dado de espaldas, por ejemplo, estas son ideas que os doy, y cuando de repente ves que, que disminuye el peso de los cuatro objetos en una cantidad determinada, es porque el objeto X se lo han, lo han quitado porque ese objeto, sabes que pesa 300 gramos, yo qué sé, ¿eh? Y, y otro, pues pesa 100, y otro pesa 500, ¿vale? Y entonces sabes que si faltan 100 gramos, es el objeto de los 100 gramos, si faltan 300, el de los 300, y así. Y entonces, bueno, también tenéis aquí el archivo, proyecto, un proyecto con una tarjeta que utiliza chips de proximidad, estos chips son como los que se utilizan en los animales para escanearlos y saber quién es el propietario y demás, y entonces este chip, al acercarlo a la antena, esto es una antena, pues, te lo lee, ¿vale? Y entonces puedes tener varios, incluso metidos en diferentes objetos, ¿y qué pasa? Que cada objeto, pues, lo tienes identificado, y entonces, por ejemplo, tienes un cuadrado, un triángulo y una estrella, yo qué sé, y entonces el cuadrado, cuando lo acercas por la antena, de repente la electrónica te manda la señal y dices tú, meca, que han cogido el cuadrado, ¿eh? Por ejemplo. Y lo bueno es que en muchos proyectos esta antena es plana, entonces, lo utilizas a lo mejor para cuando quieres pasar por una puerta y pasas la tarjeta por la puerta y cuando te la lee, pues, abre, ¿no? En las puertas de las oficinas y cuando pagas en los supermercados con la tarjeta de crédito. En este caso, esa antena te serviría igual, porque, bueno, lo pasas por encima, pero, perdón, pero esa antena también es hueca por medios, como si fuese un anillo y entonces, ¿qué pasa? Que te permite controlar objetos que estén, por ejemplo, en un lapicero, en una lapicera de estas, en un bote de estos, podrías poner esa antena aquí dentro, meter los chips dentro de los objetos y cuando saques un objeto, saber cuál es. Entonces yo os enseño, bueno, esas son ideas que podéis usar con esta tarjeta que, bueno, pues es una tarjeta muy interesante para conseguir desarrollos de ese tipo, ¿vale? Y, bueno, os enseño aquí el programa que se usa y veis el vídeo y todo, ¿eh? Después algunas veces incluyo algún que otro vídeo de proyectos para que os inspiréis. Entonces este vídeo es un vídeo muy interesante de un compañero que se llama Juan Pedro que construyó esta farola en la que, bueno, pues esa farola lo que pasa es que dice que es de gas, ¿no? Entonces, pues que la enciendes y no sé si está por aquí él la enciende, a ver, ¿dónde la enciende? Por aquí, ¿qué es? y hace el efecto de que si sopla en ella, pues se apaga lógicamente porque dice que es de gas esa farola, ¿no? Ya veis, va a hacer el efecto como que pasa un mechero para encenderlo, ¿veis? Eso sería como un mechero y entonces él ha conseguido que la farola encienda porque, bueno, no es de gas y en un momento dado pues la sopla aquí, aquí de repente sopla, ¿no veis que se ha movido la farola? En ese momento sopla y se apaga, pero tú, bueno, cuentas en la historia que es una farola que con una llama se vuelve a encender y tal y entonces, bueno, ya veis que con una luz realmente no es no es con fuego pues vuelves a encender la farola y, hombre, pues así os inspiráis alguna idea para hacer efectos pues parecidos a estos, ¿eh? Para que no sean todo efectos ya hechos. Este otro efecto pues era lo que os comentaba al principio que esto es una campana de estas de hotel y entonces aquí pues, por ejemplo, también hay proyectos en los que no hace falta programar nada. Se unen los componentes y ya funciona. Este mando está casado, está conectado con este mini-relé que hay aquí y entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo pulsas, que lo voy a pulsar ahora en breve, aquí vas a ver que esta solenoide que se llama se mueve, ¿no ves? Plim, plim. Y entonces esto ayuda a que lo metas dentro del badajo este que hay aquí abajo y la campanita, ¿ves? Suene sola. Porque tú esto lo tienes todo metido aquí dentro y suena sola. Y entonces, bueno, pues esto lo puedes usar como un proyecto aislado o lo puedes presentar así como una cosa así muy con mucho terror, ¿no? Este efecto, pues, bueno, lo desarrolló un compañero y amigo mío que se llama Alberto y, bueno, pues, yo os lo explico porque es un efecto también muy interesante que, bueno, fuimos creando todos. Tengo otro compañero que se llama Víctor que también incluyo trabajos suyos aquí y, bueno, entre los tres vamos construyendo cosas de vez en cuando y, bueno, pues decidí compartirlo con todos vosotros a ver si era interesante. Esta es una plataforma parecida a Codular, se llama App Inventor, y con ella vas arrastrando bloques para hacerte tu app, ¿vale? Entonces yo aquí lo que hago es enseñar cómo hacer la parte gráfica de un app y después la parte de programación, digamos, que es una programación, bueno, bastante entendible, no hace falta tener código ni nada. Entonces, bueno, pues cuando pulsas el botón click, cuando haces click en el botón 1, pues ejecuta todo esto. Entonces pasan cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta aplicación lo que hace es descubrir en qué posición está la carta que ha elegido el espectador, ¿vale? Entonces, pues oye, está muy bien. ¿Y qué pasa? O sea, si llegas aquí y no quieres ir haciendo el vídeo que yo te recomendaría que hicieras el vídeo para ir practicando cómo es la plataforma y cómo se hacen las cosas, pues te puedes bajar el archivo y ya está. Y bueno, pues aquí hay diferentes proyectos, todos, pues ya veis, con vídeos y con sus archivos y demás, ¿vale? Dentro de la página web tenemos un apartado que esto es oro puro en el que están los componentes necesarios para cada proyecto. Aquí, cuando haces un proyecto, pues claro, tú tienes la idea, pero en el momento en que te pones a construir algo, un efecto, pues, y ahora qué, no sé qué, y ahora dónde conseguiría esto, y ahora cómo cojo aquello. Pues aquí, gracias a este apartado, pues vais a tener todos los componentes que necesitáis para realizar vuestros proyectos. También incluyo alguna cosa que recomiendo, como por ejemplo estos kits. Estos kits, ya si te compras uno, hombre, el más caro, lógicamente, es el más completo y los otros, pues hombre, tienen algo menos, ¿no? Y claro, el más completo, lo bueno que tiene es que con esto, bueno, con todos en general puedes hacer mucho, pero claro, el más completo, pues tienes de todo aquí para poder construirte lo que quieras, ¿vale? La cosa es ponerte a ello y andar trabajando los diferentes pasos hasta la idea, hasta llegar a la idea que tienes, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí os recomendaría que, bueno, que si queréis cojáis uno de estos kits para que lo podéis comprar a través de este apartado o podéis ir a donde queráis a vuestra tienda y decir, oye, mira, un kit como este, a vuestra tienda de barrio o a otra tienda por internet, lo que queráis. Y entonces, bueno, ahí, pues esto es, para mí es oro puro el que te diga, mira, pues el proyecto de la campana porque te gusta, pues mira, tienes aquí este componente, este componente y este componente que es el que necesitas. Entonces, hombre, pues es una ayuda increíble. Yo lo que trato con este proyecto es que tengáis todo en bandeja para que vosotros lo cojáis y trabajéis porque, claro, solo no se hace, ¿no? Entonces, tenéis que poner de vuestra parte. Lo que sí que entiendo que, claro, ya teniendo un esquema o teniendo los vídeos y demás, pues hombre, se hace todo mucho más sencillo, ¿vale? Pero bueno, no quita que tengas que trabajarlo, ¿no? Después, bueno, incluyo también en el libro algún proyecto también para que os inspiréis y después, bueno, algunas plataformas aparte, como que no es solo el SP32, sino otras para que, bueno, también tenéis un poco de culturía electrónica y después unas máquinas que os pueden ayudar a crear vuestros efectos por si tampoco, bueno, a lo mejor hay gente que no conoce una impresora 3D de fundición con hilo o de resina o una máquina que te corta con láser o una que te corta con barrenas y te hace figuras y tal. Bueno, para que sepáis un poco lo que hay por el mercado y también, pues, páginas de magos que viven de esto y así, también, oye, conocer magos que viven de esto y presentan ahí sus productos y tal, pues, puedes ver sus productos, si quieres comprar alguno o incluso, bueno, puedes ver los vídeos y te sirve de inspiración y dices, mira, qué proyecto hay aquí y tal y empiezas a darle vueltas de cómo llegar a ese efecto. Y, bueno, nada, aquí en la página también lo que también tengo un apartado aparte donde, bueno, pues, hablo de artículos interesantes de magia con electrónica, ¿no? Y entonces, aquí incluyo, pues, cosas que, bueno, pues, están relacionadas con magia con electrónica como, por ejemplo, el libro de Mario Marchese, ¿vale? en el cual, pues, él enseña a construir robots de cartón, ¿vale? Hay gente que, bueno, pues, a lo mejor a Mario Marchese ya lo conoce, hay gente a lo mejor que no lo conoce, bueno, pues, yo lo incluyo ahí para que, pues, si alguien le interesa, tiene ahí esa opción para documentarse más, para saber más, en fin. Y, bueno, esto es más o menos todo lo que contiene el libro, ya veis que, bueno, que no es solo un libro sin más, sino que, bueno, pues, lo que os pongo aquí, ¿eh? Tienes el contenido con el código QR, tienes un acceso a la página web, ¿eh? Con los vídeos del libro y demás, tienes el listado de componentes y otra cosa muy importante es que tendrás un acceso a un grupo privado de Telegram. Telegram, para quien no lo conozca, es como WhatsApp, es una aplicación para hablar por chat y tenemos un grupo privado ahí para, bueno, tener un poco de comunidad ahí y ahí compartir así conocimientos y los proyectos, oye, mira, pues yo estoy haciendo esto, yo, papá, mira, una foto, un vídeo, papá, he descubierto esto, ese es mi mi objetivo, ¿no? Que todo el mundo pues comparta y entre todos nos enriquezcamos, ¿no? Y después, bueno, también estoy yo ahí, entonces, hombre, para dudas puntuales sobre el libro, porque a lo mejor hay algo que no ha quedado claro, pues yo en el apartado ese de los vídeos que os he enseñado de la página web, pues puedo ir añadiendo algún vídeo más, porque, bueno, a lo mejor no queda muy claro algo, esa sección siempre va a estar actualizada para que todos visualmente, que yo creo que una imagen vale más que mil palabras, podáis ver ahí un vídeo y os quede todo clarísimo para acabar de hacer el proyecto que esté aquí descrito, ¿no? O usar el componente que os estoy explicando en un apartado, ¿no? Y, bueno, pues nada, aquí lo que os comento es que gracias por todo, que aprenderéis con el contenido un montón, ¿vale? Tenéis aquí mi contacto y mi WhatsApp y que gracias a todo el contenido pues que aprenderás electrónica y lo orientarás a efectos de magia de forma muy amena. Así que que quede claro que esto, la electrónica, a ver, gracias al libro vais a avanzar de forma fácil, de forma cómoda, ¿eh? Pero hay que poner de su parte, hay que hacer los proyectos, hay que conectar las cosas, hay que verse los vídeos, ¿eh? Hay que trabajar un poquitín y, bueno, internet también está lleno, lleno, lleno de tutoriales. Entonces, bueno, algo que os habíais atascado o lo que sea, pues se puede intentar también buscar un poco de información por internet y así lograr llegar al objetivo de acabar con el proyecto en sí que estás haciendo, pero vamos, me extrañaría que con los vídeos y todo lo que tenéis, pues necesitáis más ayuda o algo, pero bueno, lo dicho, estaré en el grupo de Telegram y cualquier historia, lo que sea, pues lo vemos, ¿vale? Entonces, no sé si ha quedado alguna duda o algo de los que estáis por aquí, Mark, Arthur, Dion, si tenéis alguna duda, pues bueno, la podemos comentar ahora, si queréis, no sé, algo. Yo, por ejemplo, lo que os comentaba de tener un kit, yo, pues bueno, en su día este kit ya está muy usado, entonces bueno, vais a ver pocas cosas, pero un kit es como una caja como esto y tiene un montón de componentes dentro, en este caso, pues tienes un pulsador, aquí, bueno, varios pulsadores, LED, que no lo estáis viendo, los pulsadores, aquí va un LED, un mando de distancia para poner pilas y poder conectar tu electrónica y poder usarla en cualquier sitio, esta pantalla de LCD que se llama para tener aquí un visor de lo que sea, un joystick, en fin, que esto está mucho más completo, solo que lo que os he dicho, lo que os he dicho, que esto ya está muy usado, entonces veis pocas cosas aquí, pero esto es lo que es un kit, entonces con todos estos componentes que tienes aquí ya puedes construirte un montón de efectos, y nada, y después, bueno, lo que es un Arduino, por si no suena, esto es un Arduino, ¿vale?, y esto era lo que usaba yo para empezar a hacer proyectos hace 15 años, ¿vale?, esto es el Arduino modelo 1, ¿vale?, y esto, claro, de primeras no tiene posibilidad de conectarlo de forma remota, de forma inalámbrica, tienes que, por ejemplo, conectarle un módulo Bluetooth, como es este, que se conecta así, y ya está, esta electrónica ya podrías conectarte con ella por medio de Bluetooth y, por ejemplo, emparejarla con tu móvil y aquí tener un app y vas encendiendo y apagando cosas o recibiendo información, en fin, que con esto pues ya ya tienes algo, claro, te ocupa un poco y yo por eso opté ya hace 5 o 6 años cuando apareció por usar esta otra placa que es lo que os comento algunas veces que es un SP32, ¿vale?, aquí, este chip que veis aquí y lo poco que ocupa ya tiene el Bluetooth integrado, tiene además señal Wi-Fi, entonces puedes conectarte vía una web aquí para darle señales y nada, como el como el Arduino, te puedes conectar vía USB y cargas tú la información en el chip, yo en el libro os enseño cómo cargar la información, todo lo posible, pues os lo enseño ahí de forma amena y directa, no andamos ahí con robos metafísicos de fórmulas y historias y lo he dicho, mucha gente, hay la electrónica hay que soldar, bueno, yo os propongo hacer los proyectos aquí, una vez los tenéis aquí hechos y veis que funciona y os gusta y tal, bueno, se puede soldar, tampoco soldar estaño nadie se muere por ello, coges una plaquita incluso ya hecha y vas conectando cablecitos y te montas tu circuito también, que es recomendable si lo vais a usar en una actuación, porque claro, esto, quieras o no, pues aquí los cables se pueden toquetear y se suelta alguno, en fin, y nada, lo dicho, esto es todo lo que os quería contar, pues bien chicos, espero que os haya gustado la presentación, a mí realmente me encantó, quien quiera adquirir el libro, os voy a dejar toda la info abajo en la descripción, así que ya sabéis y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.